Tú me ganas sola ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey! 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 ¡Qué me dices a mí! ¡Pasillo de que llevas al mato! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te lo ha ganado, tío! Vale, pues hacemos esos seis pases, o sea, que... Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¡seis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Hola, chicos! Primeros al nuevo vídeo. hacer un par de cositas que de hecho para de mirar toda daniela que es la realidad es que hay chismes con que no te gusta vale pues vente tú si volvemos a hablar de las cosas bueno mati vamos a hacer una charla entre colegas vale habéis seguido hablando tú y daniela desde el último vídeo pues la verdad es que sí cada vez ha ido mejor eso se tiene que decir como caído mejor mati sí yo creo que algo más de una amistad no creo mati en serio te lo juro te lo juro pero te has dicho algo fuerte venga di algo di algo venga tipo eres muy guapo y bueno es que no sé qué hacer leo pues para eso estoy yo para enseñarte o sea que bueno en qué quieres que te ayude pues yo voy a llevar yo quiero algo más que una amistad no me han dicho que ya lo estáis ya pero ya quiero empezar sabes empezar el qué una relación vale eso déjame a mí que yo hablo vale a personas chicas ahí por ahí hablando y luego ya iré a hablar con 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 daniela que es la prima de nayara os lo recuerdo sí y ya le iré diciendo cosas de ti y a ver ya la veo empujando para que ya se va a ver prima mía tú te has seguido hablando en algún momento ya sea por móvil o por vida real ya sea de amigos o de amor o de amor sí o no sí sí tú tienes muchas cosas escondidas eh de que hablabais de amor amor no 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 te hemos hecho una pregunta responde a ver 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 en mi caso o no en un tiempo puede ser y te parece guapo te parece guapo esa misma si te ha pasado en algún futuro con él puede ser ha dicho que no he ha dicho que no he tengo una idea eso de lo que estáis hablando vale y yo ya he tenido una pequeña charla con Mati vamos a hacer una prueba de compatibilidad entre tu prima y el Mati no no bueno a ver hasta que punto llegan a vosotras bueno tu prima os ha dicho una cosa y a mi Mati otra y me he quedado bastante flipado pero si no somos compatibles pues tranquila que si no somos compatibles ahora ya lo seremos y no 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 vale chicos este reto va a consistir y vamos a hacer 3 pruebas vale Vale, ¿quién quiere hacer la primera prueba? ¡Yo! ¡Yo! Vale, chicos, ahora os voy a decir tres películas Y vais a tener que decir una de ellas La primera, Gossip Girl La segunda, Culpa Mía Y la tercera, la de Gris Gris 3, 2, 1 Culpa Mía ¡Compadida! ¡Olé, olé! Ahora, cantante favorito Vale, vale, está Cris MJ Anuel Saiko Vale, vale, venga 3, 2, 1 Cris MJ ¡Olé, olé! Cris MJ, Cris MJ Yo opino que es Saiko también ¡Olé, olé, olé! Bueno, una vez que nos llevamos bien Saiko Te meto Vale, y ahora es En plan perfecto y para hacer el fin de semana ¿Con amigos o en pareja? En pareja ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¿Qué más comes a Parque Apático? Manta y Peli Y... ¡Cogar a fútbol en pareja! ¡Bien! Yo la verdad es que lo tengo muy claro Yo elegiría Manta y Peli, pero bueno, es su prueba Bueno 3, 2, 1 Manta y Peli ¡Ué! ¡Bien! 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 Vale, ahora tenéis que hacer un TikTok así juntito para ver y después votar Vale, vale, vale A ver, ¿cuál elegís? Venga, apartad Apartad de eso Vale, vale, vale ¡Uy, uy, uy! Dejamos espacio a la pared Venga, gala, cuando quieras Venga, ahora votaciones No Tú No, tú Tú, tú, tú No, tú, tú Yo la última Vale, yo le doy... Vale, esta pareja ha sido muy bonita, pero yo le tengo que dar un... ¡Diez! Vale, vale, vale Sí, yo creo que el Mati al final se ha puesto un poco nervioso y por eso ha perdido el control Pero por eso yo le doy un 8,5 A ver, yo opino que si esta pareja en plan fluye, comienzan a salir y tal, van a durar mucho Yo doy un... ¡Un mil! ¡Va! ¡Uy! ¡Demociona la zona! Bueno Yo doy mi opinión, ¿vale? Yo veo que el Mati se ha puesto un poquillo nervioso y por esa... por esa causa pues yo le doy un... un menos 5 ¿Pero qué? ¡Hacele! ¡Pero, espera, espera, espera! A ver, yo creo que ha sido muy buena pareja y tal... Mucho Que bueno, algo no me ha cuadrado... entonces le doy un 10 ¡Adiós! 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 Oye, tu prima está en su plan ya, ¿no? Hombre, tu amigo, ¿qué? Puede estar aquí en la conversación, ¿no? No, no pintas absolutamente nada, así que tienes media vuelta... ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Bonita! Bonita, bonita... ¿Qué sabes esta tucía? ¡La j***! Vale, esta prueba la la hago yo, porque la Valentina la llevo haciendo todo el rato, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapa! ¡Gracias, gracias! Esta prueba va a ser de amor, entonces, ¿qué os gusta más? ¿Que sean muy cariñosos o que os dejen vuestro espacio? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Que sean muy cariñosos No, que dejen vuestro espacio ¡Ay! Yo también soy así, ¿eh? Yo también... Vale, pues ahora voy a decir yo la segunda prueba A ver, esto dice mucho ¡Uy, ole! ¿Qué preferís? Bueno, va más para Daniela, ¿vale? Daniela, ¿tú qué prefieres? Ver mucho, en plan, como cada día, a tu chico Bueno, a tu chico, el chico que te guste, si te gusta más, tipo, bien, si no O verlo una vez a la semana ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Verlo una vez a la semana ¡Uy! ¡Bueno, a ver! ¡Sí! No pasa nada, no tiene nada de malo No tiene nada de malo Vale, me toca, mi gente Vale Ir a un concierto con amigos o con tu pareja ¿Qué preferís? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con amigos! ¡Uno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se acaban de conocer! Venga, ahora la prueba la voy a elegir yo Y va a ser que tú, porque antes se ha respondido Daniela La vas a tener que decir un piropo a ella Y si le gusta, pues, pues otro punto de compatibilidad Venga, pues, ya puedes arrancar con el piropo Perdona Daniela, ¿me podrías decirme una calle para perderme contigo? ¡Ooooh! 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 No, 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 pero, 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 como una pequeña primera vez Bueno, lamentablemente, lo digo, sí, un tiempo, un tiempo, un tiempo, ¿eh? Bueno, pues, venga, vamos, eh Venga Bueno, pues, chicos vale chicos pero pero que hacemos que ha ganado con esto ya lo sé, nosotros lo sabemos Ana a la de 3 lo hicimos 1, 2 y 3 Y ha llegado la hora de hacer el 24 ¡Hemos respostado! Así que que tiene que hacer la gente para que vea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!